buenas mira por aquí estamos subiendo para arriba vamos a ver un regalito que me acaban de hacer acabo de recogerlo hace nada y vamos a ver de qué se trata me la ha hecho mi gran amigo el gran mendo 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 sabéis quién es el mendo no de sobra no supongo yo que de sobra debéis de saber de quién es el gran mendo el amigo de todos sus amigos el amigo de todo el mundo el amigo que bueno que cualquier persona ha querido tener siempre como de pequeño no ese amigo fiel 100% que está a tu lado por motivos normales no motivos de cariño de afecto bueno a mí me ha ayudado mucho sinceramente es una persona que me ha ayudado desde bueno me acuerdo yo que esa época chunga que pasé yo hace ya 56 años nada me acuerdo muy bien pero bueno fueron momentos bastante complicados de mi vida en los que bueno pues siempre quieras que no te hace falta ese apoyo ese apoyo que siempre desean no y una persona así de repente además gracias a las redes sociales no porque bueno siempre decimos que las redes sociales son un incordio no y todo ese tipo de cosas no pero bueno tiene su lado positivo también no siempre hay que sacar el lado positivo de las cosas no incluso en esta pandemia que estamos viviendo también tenemos que sacar ese lado positivo no aunque muy complicado sacar ese lado positivo pero siempre hay que sacarlo no siempre hay que sacar ese lado positivo de las cosas esa sonrisa que te haga luchar y seguir ahí diariamente día a día dándole dándole caña a la movida y bueno pues mendo es una de esas personas no una de esas personas que siempre te saca esa sonrisa que te hace falta no y ya os digo de que bueno que mendo en mi época cuando yo lo pasé bastante mal no cuando pegué ese cambio radical en mi vida estuvo ahí desde primer momento sin conocerme de nada bueno a lo mejor me conocería porque bueno que soy máster bonceta o yo que se me imagino que me conocería pues eso de oídas no pero joder de verdad fue la primera persona que se puso a hablar conmigo a darme esos ánimos que me hacían falta porque incluso en esa época yo tenía algunos amigos a mi alrededor los cuales los perdí por culpa de mi cambio de ese cambio tan grande que el que me conoce sabe lo que ha pasado conmigo no y bueno hay mucho egoísmo en esta vida y por suerte por desgracia pues bueno yo que sé algunos amigos tienes que perder por el camino no esas personas que te piensas que son amigas tuyas de verdad y que sin embargo a la hora de la verdad es todo lo contrario no tampoco les deseo ningún mal evidentemente yo no deseo ningún mal a nadie pero bueno como digo yo nos confundimos en el camino y cada un tiro para su lado no y bueno pues aparece gente nueva gente nueva como este gran mendo no este gran mendo que hoy me ha puesto los colores al rojo vivo porque me ha hecho ir a donde una compañera suya una vecina suya que trabaja aquí en Illescas y era recoger un regalo que me quería dar hace mucho tiempo no pero con esto de la pandemia ya sabéis que no se puede uno desplazar demasiado también los tiempos el trabajo y que vivimos a tomar por saco cada uno de en cada lado pues bueno no nos ha dado esa ocasión de poder juntarnos y al final pues bueno pues me la me la me la ha querido hacer conseguir a través de otro de otra otra persona una compañera suya entonces aquí lo tengo aquí tengo el regalito recién cogido esta mañana aquí está y lo vamos a abrir vamos a abrir en directo para ver para ver de qué se trata vale mendo eres un crack lo sabes no lo sabes que bueno a mí me gustaría abrirlo abrirlo contigo cara a cara en persona pero bueno no se puede así que vamos a abrirlo aquí de alguna manera y que bueno y agradecerte ese ese cariño que siempre me has demostrado que me sigues demostrando y que estoy convencido de que me vas a demostrar siempre porque personas como tú se cuentan con los dedos de la mano hay muy buena gente en el mundo por supuesto yo conozco a mucha peña no a mucha gente a muchos compañeros amigos amigas conozco mogollón de gente no pero bueno siempre tienes ese esas personas a tu lado las cuales son especiales no por así decirse no y mendo yo creo que para mí para muchos de nosotros y nosotras son es una persona muy especial es un ser humano humilde agradecido y bueno es como que digo yo que te da y no hace falta recoger no el recoge solo no el siembra solo y está rodeado de mucha gente que le quiere la aprecia y quedaría a su vida por él mismo sabes entonces pues nada mendo vamos a abrir el regalito vamos a poner aquí la cámara para poder enseñar un poco el regalito no os vayáis no os vayáis y vamos a vamos a abrir no a ver a ver qué se trata no es que eres un crack tío me cago en la leche ya te digo que me hubiera gustado estar contigo vale para para verlo abierto pero no puede ser así que nada hago este vídeo pues porque me apetece y porque me apetece que lo sepas y darte las gracias de este modo vale y cago en la leche vamos a ver vamos a ver qué se trata estoy en la mesa de trabajo donde donde hago mis mis cosas bueno qué pasa que es que hay dos cosas diferentes bueno 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 hay dos cosas distintas esto no me lo puedo creer de verdad esto ya es demasiado escucha que abrimos primero el grande o el pequeño abrimos el pequeñito tengamos a 10 pequeñitos o qué pinta tiene me cago en la leche qué grande es el mendo de verdad qué buena gente que persona más humilde agradecida y de todo toma ya toma ya pero si esto es una piedra filosofal cago en la leche mira mira lo que pone nunca a ver nunca nunca te rindas clemen qué grande nunca nunca te rindas clemen bueno va para mí va para vosotros también hay que rendirse este puto kobe 19 lo vamos a conseguir parar entre todos aunque nos cueste aunque como digo yo hagamos muchas cosas mal pero bueno tenemos que empezar a hacer cosas bien a mira y por supuesto energía positiva de mendo 2020 esto sí que lo más auténtico que existe de verdad la energía positiva de una persona de positiva de una persona como él que es increíble cago en la leche ahí está ahí está el gran mendo bueno esta la tendré que poner encima de mi mesa de trabajo ahí donde trabajo donde estoy todo el día enchufado con vosotros por el facebook por instagram por youtube por todos los lados para tenerlo todas las mañanas ahí y mirarla todos los días porque la energía positiva es la que nos hace falta hoy en día más que nunca vamos a abrir el otro regalo no regalo grande como digo yo vamos ya qué guapo mira qué bonito toma ya joder la cosa hasta abrirlo está tan bien envuelto está tan bien envuelto que vaya a hacerla bueno habrá que abrirlo así no que sea porque papel toma ya mira qué chulada eh sí señor joder se le ponen a uno los pelos de punta de verdad vaya tela marinera mirar qué chulada esto 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 es muy fuerte porque esto se nota que está hecho a mano eh está totalmente hecho a mano mira con fotos ahí de mis carreras con fotos de la over que pasada eh de mis carreras de la over overdrive por todos los lados por supuesto nadie ve el mundo como tú lo ves nunca mejor dicho eh qué bonito eh las tazas todo mira mi mujer al lado también joder a uno se le quedan lágrimas me cago en la leche de emoción mira una pegata del revolcón qué chulada máster bonceta qué bonito eh mira cuando estuve en radiomarca joder qué bonito mira eh la foto guapa 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 de del máster ahí en la over qué pasada pues nada mira muchas cosas muchas cosas positivas mira con la foto de de uno de los grandes máster bonceta pura energía nada muy bonito muy bonito mendo bueno y pues sobre todo esta que es la más bonita de todas eh qué bonita eh y bueno mira cuando era un chaval eh cuando era un chaval eh cuando era un crío joder mendo vaya vaya detalles que tienes amigo es increíble este tipo de cosas es que solamente se le ocurre a él qué bonito bueno y por aquí por supuesto overdrive eh a muerte claro que sí como se nota que eso está hecho manualmente por él eh es una pasada a ver si me da mejor pues nada mendo que que te voy a decir amigo que muchas gracias que que joder me siento ahora mismo emocionado y que 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 esto lo voy a lo voy a guardar al lado de al lado de lo os acordáis mira otro regalo que me hizo él mira venid otro regalo que me hizo él también muy chulo que lo tengo aquí en mi en mi en mi parte mira no lo veis ahí lo veis chulo este regalo también eh el máster ahí pinchando no en la cabina de over una movida guapísima eh aquí con todo mi repertorio musical con todos mis recuerdos estamos así en un sitio donde esto está todo lleno de recuerdos chicos todo lleno de recuerdos es una pasada esto en mi en mi durante toda esta este encierre de pandemia no en casa me ha dado tiempo a poner todo esto al día fijaros de todos los cárteres de over muchos muchos recuerdos hay aquí aquí infinidad de recuerdos y muchos vinilos por supuesto vinilos por todos los lados pero mendo esto es lo más importante la verdad esto es una verdadera pasada y nada que como digo yo te lo agradezco y mucho y lo sabes además porque ya te digo que yo contigo ahí va tengo este ese trato especial no ese ese no sé ese cariño especial por todo lo que has hecho por mí y sigues haciendo amigos siempre me está sacando esa sonrisa que a veces aún no se le borran no estamos viviendo una época bastante complicada muy complicada y bueno nos queda todavía mucho que luchar chicos hasta que volvamos a estar unidos y juntos otra vez en las pistas como nos gusta a nosotros todavía nos queda mucho 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 por aguantar tenemos que ser fuertes tenemos que unirnos cada día más esta pandemia que nunca hemos vivido nosotros yo por lo menos nunca habido una pandemia así en mi vida vamos no sé yo nunca la he vivido y yo creo que muchos de vosotros y votos tampoco la habéis vivido nos tiene que hacer un poco más fuerte más humilde no también y tenemos que luchar entre todos fuertes tenemos que acabar con toda esta para que si dios quiere el año que viene cuando cuando aparezca la vacuna y si no aparece de momento tenemos que hacer algo para para intentar sobrellevar esto de la mejor manera posible no puede ser que nos abran las cosas y que al final tengamos que cerrarlas porque no somos capaces de intentar sobrellevarlo de la mejor manera posible tenemos que adaptarnos es una puta mierda pero no nos queda otra que adaptarnos a lo que estamos viviendo ahora y nos va a costar mucho claro que sí pero es mejor tenerlo que no tenerlo no porque es mejor tener poco que no tener nada no porque imaginaros que que no podemos estar en con nuestro hogarito nuestras discotecas y nuestras fiestas porque realmente no somos capaces de de adaptarnos a la circunstancia y cada hay que adaptarse hay que adaptarse porque la over se tiene que seguir haciendo entonces si tenemos que restringir cosas las restringiremos no hay problema tenemos que hacerlo no si queremos disfrutar de algo de algo potente de algo chulo y bonito no y al igual que la over bueno pues muchas cosas que se tienen programadas para el año que viene y que ya están por ahí anunciándose de todo eso tiene todo ese tipo de cosas tenemos que seguir haciéndolas y para poder conseguir todo eso tenemos que tenemos que adaptarnos a las circunstancias hasta que realmente todo esto se ponga a funcionar normalmente que nos va a costar por supuesto que nos va a costar pero bueno con gente como mendo con gente así que hay mucho mendo beluga bueno hay hay inmensidades personas que que te marcan mucho en la vida el gran ricky por ejemplo que otra de las personas que fíjate tú ricky que que cuando éramos más jóvenes aquí en madrid no por así decirse bueno pues nunca hemos estado juntos no hasta hasta que un día me llamó me llamó a filas como digo yo y me propuso una movida que que me cambió la vida me cambió la vida y que gracias a él os he conocido también a muchos de vosotros y vosotras gracias al poder de al poder de overdrive el poder de la bestia nos ha unido a muchos de nosotros y nosotras y todo por nuestro general porque gran ricky no que otra de las personas también que que siempre siempre es una persona que te lanza y te te manda esa paz no esa paz interior que te hace falta no para para hacer que todo sea mucho más bonito también evidentemente lo malo no se puede quitar no lo podemos quitar pero si podemos apaciguarlo un poquito y bueno el ricky es una de ese tipo de personas que también te llevan por el buen camino gracias amigo también me imagino que también vas a ver este vídeo por supuesto y nada yo ya siempre sabes que siempre tengo mucho que agradecerte a mí desde el 2011 cuando me diste esa oportunidad no lo olvidaré en la vida y bueno aquí estamos a base de esfuerzo y seguimos aquí juntos nos hemos creado una amistad bastante 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 potente y eso es importante pero bueno que me voy al final me pongo triste y no quiero ponerme triste porque es un día de alegría hoy es un día de alegría porque porque por fin tengo mi regalito del gran mendo porque esto es muy especial para mí tú lo sabes mendo y nada que te lo agradezco muchísimo amigo y lo dicho que que te quiero amigo que ya sabes tú que te quiero y que siempre te llevo aquí 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 siempre te llevo estaremos lejos todavía estaremos ya unos meses sin vernos pero pronto nos volveremos a ver vale ya haré yo lo posible por volver a ver a vernos de nuevo vale mientras tanto vamos a seguir luchando vamos a seguir luchando nadie del mundo como tú lo ves ya lo sabéis y nada pues siempre fieles mira siempre over y nada vamos a seguir peleando por todo por toda esta esta movida que estamos viviendo en esta época este año sobre todo vamos a dejar que termine el año y a ver si tenemos suerte y para el año que viene nos volvemos a ver en las pistas y donde haga falta vale un beso enorme gracias mendo por el regalazo por los regalazos claro que sí y nos vemos pronto vale venga chao gracias